siguen los problemas para la actual presidente de los estados unidos hace pocas horas se conoció que el fbi está investigando a donald tron pues como ustedes se dieron cuenta lo único que el fbi quiere es tener pruebas para poder sacar de la presidencia a donald tron porque ha cometido bastantes errores desde que llegó al poder hay una organización secreta es lo que dicen en el fbi están recopilando pruebas están investigando los mensajes de correo electrónico en donde donald tron habló con los rusos vendiendo información privada de los estados unidos recibiendo más de 300 millones de dólares por esta información después de donald tron darse cuenta de esta investigación lo primero que hizo fue despedir al ex director del fbi james comey pero la investigación todavía sigue y una juez dijo que si donald tron despidió a james comey es porque tiene miedo de ser destituido del cargo pues como ustedes saben donald tron está manejando todo el dinero del país está colocando negocios alrededor del mundo para beneficio de él para poder tener mucho más dinero pues lo que aseguran es que donald tron quiere ser el número uno en tener más dinero en el mundo el hombre más adinerado pero lo que también asegura el fbi es que tienen las pruebas suficientes todavía tienen que recopilar más información pero encontrarán las pruebas para poder sacar de la presidencia este año 2018 al actual presidente de los estados unidos donald tron por no cumplir con las normas de la constitución política la constitución política la constitución política la constitución política